Hola que tal, como le va la banda, vamonos con los horarios de la jornada 14, este video nunca, 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 nunca se los voy a dejar de entregar, así que vamos a arrancar ahora mismo chat con la jornada número 14 del torneo, apertura 2024 Vámonos con el primer partido, viernes 25 de octubre, Santos contra Mazatlán nos abren, el campeonato MEXA en México, VIX Premium será la transmisión encargada en Estados Unidos por TUDE N Buen partido, no, la verdad es que son los peores del campeonato actual, el Santos que es el último lugar de la tabla y Mazatlán relacionado con ello es el lugar número 13 Pero es un equipo que no está compitiendo por el repechaje, pero si gana este partido podrá meterse en la pelea, la cosa es de que le toca de visita jugar este partido Siguiente encuentro, Puebla contra Chivas, este viernes 25 de octubre a las 9 de la noche En México podrás ver este partido por Tebas Teca 7, Fox Sport 2, VIX Premium y en Estados Unidos a través de la plataforma de TUDE N y nada más Puebla contra Guadalajara y Puebla es el lugar 14 con 11 puntos, Chivas el 7 con 21 puntos, están calibrándose de esta manera Bueno, Chivas está en puestos de repechaje aunque la gente no lo crea y el equipo de Puebla está en el lugar número 14 con 11 puntos Muy lejos de repechaje está 1, 2, 3 lugares de la distancia que guarda en América el lugar 10 del repechaje Así que, bueno, si Puebla realmente busca hacer algo en el torneo, tiene que ganar la Chivas Tiene que aprovechar la localía y tiene que dar un golpe que sería muy interesante porque tiene 11 puntos Y podría quitarle por lo menos lugares a Necaxa, a León y a Mazatlán, llegaría el 14, ¿no? Y ya de ahí rebasar a la América va a estar complejo, pero mínimo te ilusionas con calificar el repechaje Porque si no, es imposible que pueda hacer algo Puebla realmente en esta etapa del campeonato Ya se la saben, va a portear abierta por el canal de Azteca 7, tú den en Estados Unidos El siguiente partido, pero ya en sábado, 26 de octubre, 5 de la tarde Estará jugando León de la Fiera que es el lugar número 12, tiene actualmente 13 puntos Y los Gallos Blancos del Querétaro que son el lugar número 17 de la tabla de posiciones Este Querétaro, bueno, tuvo un buen torneo en el anterior y este se desinfló Falta, le quitaron fichajes, no fueron coordinadas las contrataciones Creo que fue al final lo que más le puede encontrar el equipo de los Gallos Que están en el penúltimo puesto y el equipo de León está en el doceavo Y lo de León también es terrorífico, hablando de un León que siempre aseguraba Liguilla, ¿no? Actualmente León tiene 13 puntos León, me parece, junto con Necaxa, son los que se pueden ilusionar que están fuera de repechaje Con sacar a la América Es que pasa que la América ahorita tiene 18 puntos Y Necaxa y León tienen 13, lo cual obviamente hace pensar que hoy es un partido El presente, el sábado, va a ser un partido fundamental para León Si quiere ilusionarse, porque miren, podría tener 16 puntos Si América tropieza directamente Ojo, serían ya un partido más que tropiece Y León gana, se mete León Puede sacar Y también Necaxa puede sacar a la América Que no se olvide de ello, ¿no? Hablemos ahora de otro tema de la transmisión Será por Foxx2, VIX Premium en México Y en Estados Unidos por la pantalla de VIX Vámonos con el clásico Pumas contra Cruz Azul sábado a las 7 de la tarde A través de México en el Canal 5 O sea, te va abierta a TUDN y VIX Premium En los Estados Unidos podrás visualizar este partido por Univision Y TUDN Yo creo que Pumas, honestamente, creo que Pumas va a perder Ya los hecha, que le voy a Cruz Azul y todo Pero creo que Pumas va a perder este partido Y esto que estoy diciendo, bueno, debería ser realmente un tema de empate Porque Pumas da buenas exhibiciones, sobre todo en CU contra Cruz Azul Es una realidad Pero pesa más el momento, pesa más el tema de que, a ver A Cruz Azul, ¿en qué partido le han empatado al último minuto? En la era Martín Anselmi Son muy pocos los gozos que le han ganado Y este tema de De que Pumas tiene con Cruz Azul Es un tema de Cruz Azuleada directamente Que ya no se ha dado y no se ha visto con Martín Anselmi Me queda claro El penal que le cobraron al América inexistente fue un robo Nada más que eso Fue un penal que el árbitro no debió de haber marcado El penal El penal, Cardal, no lo debió de haber marcado La Exi no lo debió de haber marcado Sábado 26 de octubre, 9 de la noche Tigres contra Pachuca En TV Azteca 7 Y Azteca Network Es el sitio oficial de TV Azteca Deportes O sea, en Google Y en Estados Unidos Podrás verlo por Fox Deporte Será el canal de transmisión de este encuentro El sábado 26 de octubre A las 9.05 de la noche Los rojinegros Estarán enfrentándose a los solos del Tijuana A través del canal de la TV Abierta en México Canal 5 TUDN Y VIX Premium Y en Estados Unidos Por Univision Y TUDN Domingo 27 de octubre Necaxa contra Toluca Ojo que Si Cruz Azul anda bien Toluca anda bien también Nada más que en el segundo lugar Toluca No va a alcanzar a Cruz Azul Que ya tiene 34 puntos Es una Tremenda locura Lo de Cruz Azul 34 puntos Toluca 28 Súmenle a las cuentas 6 puntos de diferencia Y eso que Toluca Tiene el campeón de goleo Que es Paulinho Y ni así le da Ni así le da Para tener No sé Mínimo 2 puntos 3 Bueno Toluca Pues realmente anda bien Independientemente de todo Que creo que nadie le va a quitar Ese liderato a Cruz Azul Cruz Azul Podría darse el lujo De perder Los 3 partidos Y aún así Tener todavía probabilidades De seguir teniendo el 1 A ver Es muy complejo La verdad Que realmente Pero lo digo Estadísticamente todavía Si pierde la 14 La 15 La 16 Y la 17 Y si Toluca Pierde un juego Y empata 1 Y gana 2 No le alcanza Toluca Para rebasar a Cruz Azul Es que no le alcanza Es que no le alcanza Tendrá que ganar 3 Toluca En todo caso Bueno Vámonos ahora Con el otro Encuentro Bueno Este partido de Necaxa Toluca será Canal 5 2DN VIX en México Y La plataforma de 2DN En Estados Unidos Juárez contra San Luis El domingo 27 de octubre A las 6 de la tarde Donde vas a poder ver Este pinche partidazo Lo vas a poder ver A través de Fox Sports En México Y VIX Premium Y en Estados Unidos Por Fox Deportes Juárez es el lugar 16 San Luis es el lugar Número 8 Ojo con San Luis O sea Tijuana y San Luis Estaban hace dos jornadas En lugares directos Todavía están ahí O sea San Luis es un lugar Si es Plaza Chivas Puede Puede quitarle un lugar Al mismo Cholos Que ahorita está En el lugar 6 de la tabla Los 6 califican De manera directa Ojo Dios Es un partido Digo O sea Sería claro una bomba Que San Luis calificara De manera directa ¿No? Aliguilla me queda claro Y América contra Monterrey Este domingo 27 de octubre A las 8.05 de la noche Este duelo es un partidazo Creo que independientemente A todo Va a haber más tensión En este América Monterrey Porque creo que va a estar Más igualado Que en el Pumas Contra Cruz Azul Para mi opinión Canal 5 Tudene Y VIX Premium Será en México Y en Estados Unidos Univision y Tudene O sea Va por TV abierta Canales de transmisión Ya lo dirigimos Ya lo comentamos Rapidísimo Les cuento Que partidos Vamos a transmitir Se transmite Puebla Chivas Ahorita Pumas Cruz Azul Mañana Necaxa Toluca El día domingo Y América Monterrey El día domingo Así que Los esperamos De todo corazón Que nos acompañen En esas transmisiones Con el relato épico Y bueno Cruz Azul es el lugar 1 con 34 puntos Y Santos es el lugar 18 con 9 puntos Así se la vive El fútbol Previa de esta jornada Número 14 Abrazo grande a todos TRIQUITRACATELAS